Con una entrevista que queríamos hacer, hubo un gran problema, un pedido de Martín Rivas, que es concejal, jefe del bloque de Juntos por el Cambio en San Pedro, participó de política del 2021, fue convocado por el entonces José Luis Espert, ahora en este momento está haciendo como una unión también con Diego Santilli desde el 2022 y se unieron con la Libertad de Avanza, la UCR y voy directamente a la pregunta Martín con este trabajo legislativo y el juicio a Arcor, ya te tenemos en línea, seguramente lo vas a explicar mejor que nosotros, estás conectado también para los que nos siguen en Ecomedios.com y en el canal de YouTube, bienvenido Martín Rivas, el equipo, Carlos Cacese, Carlos Napoli y Adrián Filinich, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Javier, Adrián, Carlos. No, Javier no, los dos Carlos y Javier. Carlos, qué grande. Javier gobierna. Javier gobierna, ya empezó con todo, Carlos, así lo quiero. Bueno, explayate, contale a la audiencia de Capital Federal y de Argentina, porque no sé si todos conocen lo que estás planteando y lo que plantea tu bloque con respecto a Arcor y estas viviendas que tenían que ir para una gente y terminando fueron arregladas para otra gente. Sí, sí, tal cual. Lo que planteamos nosotros básicamente es un pedido de informe, ¿no? Le hacemos la solicitud, un pedido de informe desde el Honorable Consejo Deliberante al Ejecutivo para que clarifique una situación que es realmente grave desde lo institucional y desde el tema jurídico, que tiene que ver con que la empresa Arcor, en el año 2004, dona unos terrenos, tres hectáreas, más tres hectáreas, casi seis hectáreas, con una vocación de uso, con un cargo que tenían que ver con que se deberían construir viviendas para poder movilizar a habitantes en otros terrenos de Arcor, muy cercanos al puerto y de esa manera liberar esa usurpación que tenía la empresa. Esto fue aprobado por ordenanza en el año 2004, como decías vos, Adrián. Pasaron varios años, se logra traer un plan de viviendas a San Pedro y cuando supuestamente se estaban terminando esas viviendas, yo ahora te digo por qué, te digo supuestamente, el municipio y el actual intendente con su hijo, que en ese momento era intendente interino, primer concejal, estas cosas del peronismo. Es una gran familia, Martín, no entendés. Es una gran familia la vida. Sí. Entonces, el hijo estaba en el ejercicio de la intendencia, de la intendencia del padre. Tal cual. Había sido el primer concejal, el padre se tomó licencia y se fue a trenes argentinos en ese momento, a Belgrano Carga. Ok. Y, bueno, el hijo queda a cargo de la intendencia. ¿Con licencia o renunció? Perdón. No, licencia. Licencia porque después volvió, después volvió. De hecho, hoy es reelecto en su tercer periodo, ¿no? Pero en ese momento aparecen para un sorteo, deciden hacer un sorteo con esas viviendas que tenían una vocación de uso, tenían un cargo que estaba muy, muy claro en esa ordenanza y en esa donación que hace la empresa Arcor. ¿Y qué sortearon? Y sortearon las 84 viviendas entre otros sanpedrinos necesitados también, como muchísima gente en Argentina, a resolver un problema habitacional, pero en este caso en terreno donde no estaban donados al municipio de San Pedro para ese uso, ¿no? Entonces ahí, bueno, se prenden algunas alarmas, se le avisa vía prensa, Arcor envía carta de documentos, la escribana que había sido convocada para fiscalizar ese sorteo decide bajarse, o sea, para que una escribana no participe porque ya ve algo que no está bien. Insisten en hacer el sorteo igual, a pesar de todos los avisos, y bueno, ahí se generó un doble problema, ¿no? Ya el problema con la empresa Arcor se suma al problema con las 84 familias que le dijeron, ustedes son prejudicatarios de una vivienda. Y ahí, en esa complicación y en ese juicio que inicia la empresa Arcor, la justicia decide poner una medida cautelar, una medida de no innovar, ¿no? Sí. Sobre esa medida de no innovar, ahora en el mes de diciembre, el actual intendente y su gabinete, me da hasta vergüenza contarlo, deciden entregar la llave medio de prepo y... ¿Antes de las elecciones de diciembre, Martín? No. No, a fines de diciembre, después de las elecciones. Después de las elecciones. Después de las elecciones. ¿Y a quién se lo entrega? ¿Los amigos? No, no, a los prejudicatarios del sorteo. El sorteo que había sido declarado nulo por la justicia y que había puesto a estas viviendas bajo una medida cautelar, donde el Código Civil es realmente muy claro, donde la justicia todavía debe fallar. Podría hasta fallar a favor del municipio. No queremos, porque es muy claro el Código Civil, en cuanto a las donaciones. Eso te iba a decir, no soy abogado. Los cargos no prescriben. Claro, no soy abogado, pero si yo dono algo con un propósito y se hace para otra cosa, esa donación queda nula. Totalmente. Nosotros nos tomamos el trabajo no solo de hablar con los abogados de la empresa ARCOR, con abogados que han patrocinado al municipio, sino que externalizamos la consulta y conseguimos dictámenes de, por ejemplo, Pablo Torres Barté, conocido como ADDOM, de abogados constitucionalistas, donde todos ven lo mismo. No hay posibilidad que ese cargo prescriba, porque aparte viene a colación el Código Civil anterior, el de Bélez Arfil, ¿no? No nos olvidemos, estamos hablando del año 2004, cuando se hace esta donación. Por lo cual, empieza a correr el Código Civil actual a partir del año 2015, que es cuando entra en vigencia. Y Martín, ¿cómo es la situación actual? ¿Quiénes están en estas casas? Los 84 sorteados, los que fueron sacados del lugar usurpado y llevados hasta ahí, están vacías y la pueden cruzar cualquiera. ¿Cómo es el estado actual? No, el estado actual es lamentable, porque estas 84 familias a las que el intendente y su secretario los utilizan de rehenes, casi, pues le dan la llave y los hacen meter en una vivienda bajo una medida cautelar de la justicia en pésimas condiciones. Yo te decía al principio de la nota, estaban supuestamente terminadas las casas, cuando las casas las habían declarado en un 96% finalizadas, no están ni al 50%, o sea, no hay luz, no hay agua, no hay conexión de cloacas, no tienen ventana, no tienen puerta. Y la gente en ese afán de mantener... ¿El agujero? Un agujero, las pintaron bien al estilo de la vieja política, pintaron las que se ven desde las calles externas, pero vos no pintás una casa antes de colocar las aberturas. Bueno, acá lo hicieron para la foto, y utilizan a estas familias haciéndolos jugar al borde de la ley, ¿no? Yo me tomé el trabajo de hablar con la fiscal Viviani, porque realmente nos solidarizamos y nos ponemos en lugar de estas familias que son víctimas de una estafa, al igual que parecería que lo hace el Arcor, al igual que son la mayoría de los habitantes de San Pedro, y los argentinos, porque las viviendas se hicieron con fondos de la vivienda desde Nación, por lo cual todos los argentinos han puesto dinero para que se construyan esas casas, ¿no? Y Martín, te veo en tu Instagram recorriendo el barrio, caminando la gente, te vi con Gastón Corti también. Martín, ¿qué te dice la gente? Los que están ahí, que son víctimas, los anteriores, que supuestamente tenían que estar ahí, ¿qué te comentan? Mirá, hay mucho enojo, mucha decepción, se sienten utilizados. Al principio tenían cierta refracción hacia el pedido de informe que presentamos nosotros, que lo hemos llevado a una sesión extraordinaria, ese pedido de informe, porque creían que podía perjudicarnos. Nosotros le aclaramos muy rápidamente que eso era una interpelación hacia los dirigentes políticos municipales, hacia los funcionarios públicos, ¿no? Y la gente está realmente apenada y preocupada, pasándola muy mal los que están viviendo en esas casas y con mucha preocupación los vecinos sanpedrinos que entienden que van a tener que responder con el patrimonio del Estado Municipal esta aventura de un intendente que no va a terminar bien. Lamentablemente, es muy difícil. Nosotros no queremos que salga perjudicado San Pedro, el Estado Municipal San Pedrino, porque somos todos nosotros. Pero no hay mucha posibilidad de que esto salga bien. Es la realidad. Además del pésimo expediente que dejan en cuanto a seguridad jurídica. Te sumo a Carlos Napoli y Martín. El intendente, presumo que continúa el mandato, no que lo empezó en este periodo, ¿no es cierto? Es su tercer mandato, está iniciando su tercer mandato. Eso que era una ley que había hecho María Eugenia Vidal, que no podían hacer más de dos mandatos, y veo que perdura. Nada, por eso me llamaba la atención que si iniciaba el mandato no iba a entrar a cambiar una resolución inmediatamente de esta magnitud. Pero veo que es un proceso prolongado, ¿no? Que viene de tiempo. Sí, sí, Carlos. Y de una forma de hacer política, el intendente Cecilio Salazar, viene del gremio de Huatre, fue presidente de la Obra Social Oprera, y realmente se manejan de una manera y con cierta impunidad, y creyendo que ellos pueden pasar por sobre las normas básicas de convivencia, sobre un código civil, sobre una constitución nacional. Eso genera realmente mucho daño, mucho daño para San Pedro como marca, mucho daño interno, lo que decía recién, para los habitantes, para los vecinos víctimas de esta estafa. Y un panorama breve, aunque sea un minuto, de cómo está el resto de San Pedro. Tenemos la posibilidad de tenerte acá y que nos cuentes cómo lo ves, qué le falta, qué tienen. Recién hablaste de San Pedro como marca, por eso dije, bueno, promocionemos un poco San Pedro para bien del municipio, para bien de la provincia. ¿Cómo lo ves? Sugiero la reina de la ensayimada, ¿no? Apá, mirá, ves, es conocedor, conocedor, Cacese. Qué grande. Sí, sí, San Pedro, a pesar de esta clase gobernante que hace años que vienen generando más daño que soluciones, sigue siendo un diamante en bruto, sigue siendo un lugar a orillas del Paraná, realmente hermoso para vivir. De hecho, elegimos mucho vivir en San Pedro por sobre otros lugares. Excelente hotelería, además. Sí, sí, tenemos una vocación de servicio muy grande, gente muy preparada, tenemos una fortaleza que es la ubicación estratégica, que tenemos a una hora y media de la ciudad de Buenos Aires, una hora y media de Rosario. Yo le digo a mis amigos de Capital, mirá, no te terminás el termo de mate y ya estás acá, no tenés excusa para no venir, ¿no? Qué grande. Y además tenés una inclinación por el turismo vos, una preparación, una formación ahí, ¿no? Sí, 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 yo soy emprendedor turístico, fui agente de viajes mucho tiempo en la Patagonia, tengo un expertise en el turismo, que bueno, en definitiva es lo que me hace participar en política. Eso y el puerto de San Pedro son dos cuestiones de instituciones intermedias como una cámara de turismo que me tocó reflotar en San Pedro. ¿Cómo está el puerto de San Pedro? Si esto, que tendría que ser claro, ¿está así el puerto de San Pedro o cómo anda? Y anda a media máquina, lamentablemente, como está la ciudad de San Pedro, ¿no? ¿Pero es jurisdicción municipal o nacional? Menos provincial. Provincial, Carlos, sí. Y con algunos decretos de la época de Felipe Solá que hay que reverlos, ese es el trabajo que debemos hacer de la política a los que queremos participar para poder hablar de seguridad jurídica, poder atraer y seducir inversores, hablar de un polo de industria naval, hablar de escuelas de oficios, todo lo que el puerto puede darnos. Y hay Arcor y esos terrenos, y mirá cómo volvemos al principio de la nota, esos terrenos que necesitábamos que se desocupen para que vuelvan a la empresa propietaria, que es Arcor, necesitamos que sean abocados a una playa de acopio. El puerto de San Pedro va a poder crecer si los terrenos linderos son parte del puerto y no están de espaldas al puerto, ¿no? Hoy tenemos un muelle, un muelle histórico, como es el muelle de Pietri, pero que sin los terrenos aledaños de la empresa Arcor, sin la vocación de uso como una playa de acopio, ya sea con tainera o granelera, no tienen demasiado futuro. Eran terrenos usurpados en realidad, esa es la palabra, ¿no? Unos sí y otros no. No, claro, los de Arcor en el puerto. Y hoy, una parte de esos terrenos tienen un montón, sí, de habitantes irregulares que motiva la donación de estos terrenos que ahora están en conflicto de Arcor al municipio para poder trasladar a esa gente y que Arcor pueda disponer de la totalidad de los terrenos. Martín, sé que estás presentando un montón de proyectos ahí en el municipio. Queremos ver si te pegás una vuelta acá por Capital y te venís al estudio a charlar de propuestas, de iniciativas, de ver cómo sigue esto, cuál es el próximo paso. Y, bueno, está la invitación hecha para... Mirá, teníamos el discurso, te iba a preguntar por el discurso de Kicillof de la provincia de Buenos Aires. No sé, se sonrió. Para los que nos siguen ahí, ¿pudiste escuchar algo? Mi última pregunta, a nivel provincial. ¿Lo escuchaste al gobernador de la provincia? ¿Te representa lo que dice? No, escuché realmente muy poco los resúmenes. Lo poco que escucho, no, no me representa para nada. Tenemos la convicción, muchos bonaerenses, de que el pacto del 25 de mayo, convocado por el presidente Milley, debe ser, por lo menos, participado. Tiene que tener el gobernador esa vocación de charlar y de resolver los problemas de los bonaerenses, como es la coparticipación. Tenemos en cada municipio un inconveniente diferente que viene de la mano de la coparticipación. La provincia de Buenos Aires debe reclamar su coparticipación, pero en los lugares adecuados. Esta propuesta y este llamado del presidente Milley debería ser acompañado de la presencia de Kicillof, que hoy dejó muchas dudas. Ahí estoy leyendo a Matías Rancini y al diputado Agustín Forchieri diciendo que apelan al sentido común para que vaya el gobernador. ¿No va a ir al gobernador a la convocatoria? Es la gran duda. Ahí comparto con Agustín esa apelación a la coherencia y a tantos habla de consenso. Si te están convocando un pacto y no te acercás a buscar un consenso, tiempo para romper vas a tener siempre. Entonces todos los bonaerenses de los 135 distritos apelamos a esa grandeza que debe tener un gobernador de una provincia como Buenos Aires. Además, la provincia de Buenos Aires debe aumentar la coparticipación. Debe recibir más. Claro. Eso está claro. Sin duda. Sin duda. La tienen que ir a discutir ahí. No nos olvidemos de que ellos mismos han sido partícipes con gobiernos del mismo partido, del kirchnerismo, y han hecho la vista gorda a esta situación de una coparticipación descompensada donde se aporta más de lo que se recibe. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de que se vuelva a barajar y dar de vuelta de alguna manera, o por lo menos de charlar esas cuestiones. Ha sido muy clara la convocatoria en los 10 puntos que propone el presidente Millet. Bueno, cómo no va a estar el gobernador, quizás de la provincia más importante, en un llamado de eso. Martín, te agradecemos por tu tiempo y dejamos abierta la invitación para que vengas acá a seguir charlando de política, de San Pedro, del turismo, ¿por qué no? De una ensaimada de por medio. Ah, cuando venga que traiga ensaimada. No manguea al aire usted. Qué cosa terrible. Podemos ensaimarte. Soy como un embajador de la ensaimada. Ah, wow. A la ciudad de Buenos Aires llevo ensaimadas de los diferentes lugares, la verdad son todos increíbles. ¿Hincha de qué club? Como la invitación. Yo soy un sufrido hincha de ferrocarril o eso. Ah, de caballito. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Soy un dalicio de ferro, así que tenemos nuestro corazón ahí. Bueno, de todo te vamos a preguntar entonces. Pero gracias por esta nota, por este primer contacto, Martín. Gracias. Chao. No, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo y los veo pronto. Un abrazo grande. Martín Rivas, concejal, presidente del bloque de Juntos por el Cambio en San Pedro con un juicio por ARCOR, una usurpación que terminó en una donación, una donación que fue para 84 personas que el intendente dijo, no, estas 84 no, otras. Gracias. 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 Gracias.